...189, con peregrinación, tomando la delantera, en la segunda ubicación, Tweed. El tercer lugar es para Carpinello. Tweed va alcanzando al puntero. Tweed va tomando la delantera. Se prende un cuerpo, segunda corre. Edna por el lado de los palos, entran a la recta opuesta. También gana terreno por el lado exterior, Provisor pasa al segundo lugar. Tercero queda Carpinello, cuarta Edna, en la quinta ubicación, peregrinación. El sexto lugar es para Zerfla. Séptimo, Místico, penúltimo corre, Chango, en la última ubicación, el avispado a tres cuerpos. Tweed mantiene la delantera con un cuerpo medio de ventaja en los 1.600 metros, segundo Provisor. Tercero igual distancia, corre Edna. En la cuarta ubicación, Zerfla por el lado exterior. Quinto quedó Carpinello. El sexto lugar es para peregrinación. Séptimo, Carismático, estado Místico. Penúltimo, Chango, a dos cuerpos. Último, a tres, siempre el avispado. Toma la curva de los 1.300 metros. Tweed mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja. Edna pasando al segundo lugar por el lado de los palos. Tercera, cabeza queda Provisor. Cuarto se ubica Carpinello. Quinta, peregrinación por el lado de los palos. Sexto, Zerfla. Séptimo, Místico. Séptimo, Carismático. Ahora, octavo, Místico. Penúltimo, Chango, a los 1.000 metros. Último, siempre a tres cuerpos el avispado. Tweed conserva la delantera. En la segunda ubicación corre Provisor. El tercer lugar es para Edna. Por el lado de los palos en el pote de los 1.800 metros. Cuarto se viene ubicando Místico por el centro. Quinto queda Carpinello abierto. Están girando la curva final. Sexto se ubica Chango. Último, siempre el avispado. Entran a tierra derecha. Tweed por el lado de los palos con cero en primer lugar. Segundo se ubica Carpinello. En la tercera ubicación Edna. Cuarto, Místico. Quinto, Chango, que avanza abierto. En la sexta ubicación, peregrinación. Séptimo, Provisor. Último va quedando. Serflat, 400 metros para la meta. Místico alcanzando. También lo hace Chango por el lado exterior. Chango ahora emparejando al puntero. Los dos iguales. Se mantiene Místico en la delantera. Ahora Chango saca ventaja de pescuezo. Último, 200 metros. Trata de reaccionar Místico en los últimos metros. Chango mantiene medio cuerpo sobre Místico. Tercero, Carpinello a tres cuerpos. Cuarta, peregrinación. Quinto, el avispado. Pasando al cuarto lugar. Último metros. Un cuerpo, ventaja para Chango. Gana Chango. Segundo, Místico. Tercero, Carpinello. Cuarto, el avispado. Quinto, peregrinación. Sexto, Carismático. Séptimo, Tweed. O penúltimo, llega Proviso.